Quiero poner en valor efectivamente la parte que podemos ayudar a las distintas poblaciones de la ciudad de Badajoz. En el ámbito cultural podemos decir que al 100% de los municipios, incluidos aquellos de más de 20.000 habitantes, como puede ser Badajoz, que participamos en consorcios como el López de Ayala o la actividad tan importante que se desarrolla también en muchas actividades aquí en la provincia, a través del propio conservatorio, del museo y demás. Pero quizás por ese componente rural, la dificultad que tenemos, antes lo decía el alcalde de Fregenal, de hacernos oír, de que la cultura llegue a todos los sitios, para nosotros es muy importante las distintas acciones que llevamos a cabo, bien sean con ayudas a las escuelas de música, universidades populares y demás, o bien sea también a través de los convenios que firmamos con las cajas de ahorro, al menos todavía cajas de ahorro, no sé ya cuánto tiempo durarán, pero que hacen que lleguen manifestaciones artísticas a nuestras diferentes poblaciones. Por cierto, que son muy importantes porque también generan empleo. No sé por qué a veces tenemos metida en la cabeza que todas las que son manifestaciones culturales parece que solamente es algo de fiestas o orgullo y eso no tiene un valor añadido. Tiene un valor añadido, primero, a quien con sus cualidades y demás están desarrollando la labor de entretenernos a los demás con cualquiera de las manifestaciones artísticas, pero siempre queda también un valor añadido que queda en un momento dado dependiendo de la actividad que se desarrolle en la hostelería, en el comercio y demás. Por eso, poner también de valor esto.